Como estamos en la cuenta regresiva para el vigésimo tercer juego de las estrellas en el estadio Orfeo Superdomo, repasamos los dos antecedentes previos de este evento disputados en la ciudad de Córdoba. La segunda edición del All-Star local se realizó a fines de enero de 1989 en el Polideportivo Municipal Carlos Cerruti con un descollante Luis Villar, que no solo se adjudicó el concurso de volcadas, sino que también fue elegido como el jugador más valioso en el partido entre los equipos azul y blanco. En tanto, el ganador de los triples fue Nelio Badaloni. En suelo cordobés, la última versión de esta tradicional cita sucedió a principios de febrero de 2002 en una estructura montada al aire libre en Villa Carlos Paz. En la final del cuadrangular, el conjunto Bordeaux venció al azul por 54-40 y se quedó como premio con un automóvil. Oye, hoy vinimos a portarnos mal. Sin embargo, todas las miradas se las llevó Marcelo Milanesio, que se despidió del Juego de las Estrellas como MVP. ¡Milanesio! ¡El MVP! ¡El más valioso! ¡El mejor de Juego de las Estrellas! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! Asimismo, Paolo Quinteros se convirtió en el rey de los triples En detrimento de una de las figuras locales, Héctor Campana Y Federico Van Laque obtuvo el certamen de las volcadas Aunque inolvidable además Fue el número musical que brindó Carlos Lamona Jiménez Que completó su show cantando con los jugadores Ante las más de 9.000 personas Que se hicieron presentes para ver este verdadero espectáculo Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche te vino Y enredado hasta que salió el sol